Con la preinscripción del ingreso familiar de emergencia y remarcar una cuestión, para determinar quiénes reciben esta prestación se va a tener en cuenta el grupo familiar, o sea el grupo familiar va a tener que cumplir con los requisitos que son ser monotributistas categorías A y B, puede encontrarse desempleados, tener un trabajo informal, o bien ser beneficiario de la asignación universal por hijo o de la asignación por embarazo, y también para el personal doméstico, para aquellas personas que trabajan en casas particulares. Deben ser argentinos o residentes con una residencia como mínimo de 2 años en el país, entre 18, que tengan la edad de 18 a 65 años. En cuanto a cómo acceder a la inscripción de este beneficio, en el día de ayer pudimos confirmar cuál va a ser el soporte tecnológico, se va a hacer vía web, mediante la página www.anses.gov.ar, allí van a encontrar un link para hacer la preinscripción, que es muy sencilla, solamente tienen que ingresar primero su DNI, una vez que ingresan su DNI, luego van a tener que completar los datos, que son básicamente el nombre completo y el cuil de cada persona. Ahí van a recibir una confirmación de si fue aceptada esa prescripción, nuestro organismo, la ANSES, va a hacer un cruzamiento de datos con la AFIP, vamos a hacer un análisis muy rápido de la situación socioeconómica, patrimonial del grupo familiar, y luego nos vamos a contactar nuevamente con los preinscriptos, para que aquellos que están bancarizados puedan poner su CBU, su cuenta bancaria, para luego hacerle las transferencias allí, y los que no están bancarizados, en esto queremos llevar tranquilidad también, que estamos por estas horas confirmando cuál va a ser el mecanismo alternativo para que todos aquellos que fueron inscriptos y que fueron aceptados puedan cobrar de alguna manera su prestación.